Música Especial dedicación para Rafa, la segunda versión, el flow de Cali Todo lo hago por mi familia, yo no más quiero que vivan bien Y cuando salgo Dios me bendiga, quiero dinero puro de cien Y San Juditas que me protege, cuídeme de la envidia y la ley Cada quien tiene lo que merece, por eso mucho me la rifé Desde morro siempre me gustó lo mejor, apenas los doce ya andaba bien talón Me fui por malos pasos, ni decir que no Hoy manejo un camaro que es súper espor y le agradezco a Dios también a mi San Judas Sé lo que hago, yo cargo mi mula, me cuido del falso que hasta me saluda Tranquilo la paso, confianza ninguna Tu ves a la rega donde mucho piensas, la vida no gana El que no arriesga lo chivo la merca, brincándola cerca Andamos sin miedo, valiéndonos verga A la bule y bule, billetes azules, hoy tengo de todo Ayer nada tuve y no me detuve, le seguimos dando Por eso los perros me siguen ladrando Todo lo hago por mi familia, yo no más quiero que vivan bien Y cuando salgo Dios me bendiga, quiero dinero puro de cien Y San Juditas quien me protege, cuídeme de la envidia y la ley Cada quien tiene lo que merece, por eso mucho me la rifé La festejo en el rancho los míos, no más botellas, repimartí no más Pa' brindar los reales, esta no hace falta que cuente Nos vamos de rol a zumbar en los racers, tiemblando a la línea Me gusta lo bueno, trabajo lo mío, no envidio lo ajeno San Judas Tadeo, cuídeme allá afuera Que peguen la feria y a mi casa vuelva Abrazar mis huercas son mi adoración Supieran que en el mundo son mi razón Pa' no quedarme abajo y salir adelante Nada les falte, pase lo que pase Así es como se hace, sin que nada importe Sigo rifándome de sur a norte, de abajo pa' arriba Y de arriba pa' abajo, pegando los tiros, los cienes en fagos Todo lo hago por mi familia, yo no más quiero que vivan bien Y cuando salgo Dios me bendiga, quiero dinero puro de cien Y San Juditas quien me protege, cuídeme de la envidia y la ley Cada quien tiene lo que merece, por eso mucho me la rifé Ahí quedó Especial dedicación para Rafa La segunda versión Y un saludo para Armani El Mike Chiquín Vargas El compadre Chema El Mingo El Gordo Y aquí que que se la rifa guiando Ya se la saben Un saludo especial a sus queridos padres Y a su esposa que tanto ama De parte de Rafa 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 Gracias por ver el video